Hola a todos, bienvenidos al nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. El presente vídeo está dedicado a temas de reciclaje, en concreto a el reciclaje o reutilización de una lámpara o una bombilla de coche, más concreto de los coches antiguos, de los usados en los años 80 y 90, ya que los coches actuales llevan lámparas halógenas, ya no llevan este tipo de lámparas, y bueno, lo normal es que este tipo de bombillas se fundiera la luz de cruce, que serían las luces que normalmente utilizamos, como veis uno de los filamentos está por aquí suelto, está fundido, y en cambio la luz de carretera, las luces largas, la misma sigue funcionando, por lo tanto, como las de cruce, que son las luces cortas, son las que más habitualmente utilizamos, no, las que utilizamos siempre, en la que está fundida, normalmente sería sacar la bombilla y tirarla porque ya no tendría ninguna utilidad. Una utilidad que le podemos dar a la bombilla es, como comprobador o como ayuda, a la hora de tener que comprobar baterías. Para comprobar una batería, tanto de coche, de panel de alarma o de cualquier otro elemento, de 12 voltios, las baterías tienen un voltaje de flotación que siempre es mayor que el voltaje real. Podemos medir con el polímetro la batería y, por ejemplo, nos dará 12 voltios, pero a la hora que le pongamos una carga a la misma, que le conectemos algo, esa batería no tendrá 12 voltios, siempre tiene menos, puede tener 11,5, 11 o menos. Un método para poderlas comprobar fácilmente, ya os lo expliqué en un vídeo anterior, es con una bombilla. Aplicando una bombilla a la misma, podemos ver si la batería está bien o no. ¿Por qué no utilizar una bombilla que íbamos a tirar para este menester? Yo durante años he utilizado una para comprobar las baterías de paneles de alarmas, llevaba una metida en una cajita con unos cables y no se me rompía, porque si le pegamos un toque se parten fácilmente, y tenía siempre una bombilla a mano para poder hacer las pruebas, el testeo. Si nos fijamos, el filamento que todavía sigue funcionando, o que todavía está unido a sus terminales, es el de los dos laterales. En cambio, el que va del terminal central con el derecho, el terminal derecho o la chapa que lleva la bombilla, ese es el que se ha fundido. Por lo tanto, como vemos, los dos laterales unidos, inicialmente, serán estos dos laterales de la bombilla, siendo este con este el que está fundido. Lo vamos a comprobar con polímetro, en la escala de ohmios, cualquier escala, la de 2000, 20K, la que mejor os vaya, y si ponemos en los laterales veremos que sigue funcionando, que tiene continuidad, pero en cambio, el terminal central es el que está fundido. Por lo tanto, ya nos da señal de que estos dos son los que vamos a poder utilizar. Si no tuvierais polímetro, pues, con dos cables conectados a una batería, viendo dónde está el filamento que todavía funciona, podemos saber cuál es el que todavía sirve. Para hacer nuestro pequeño engendro, pues, lo único que tenemos que hacer es dos trocitos de cable, yo les he aplicado unos terminales Faston, con unas fundas termorretráctiles, para que los aíslen. Sería casi más correcto utilizar unas pequeñas pinzas de cocodrilo, pero bueno, a mí me eran más útiles estos, por el tema de conectarme a baterías pequeñas. Si tenemos que conectar a baterías de coche, grandes, pues, estos terminales ya no son los más adecuados, lo suyo serían unas pinzas de cocodrilo. Pero bueno, vamos a usar estos, y veréis lo fácil que es. Unos quince o veinte centímetros de cable, para que se pueda trabajar cómodamente. Pelamos el cable. Este ya, como veis, lo tengo reutilizado, ya que lo utilicé en una bombilla anterior que se me ha partido, que se ha caído, que se ha caído, vamos, y nada, lo único que hacemos es colocar uno de los cables a través del agujero que lleva la propia bombilla, lo trenzamos, pegamos el otro, lo mismo, unos dos centímetros aproximadamente pelado, para que tengamos superficie suficiente para poder trenzar. Los cerillos de este se resisten un poco. Esto también podéis darle un punto de soldadura, si tenéis soldador de electrónica, y queda muchísimo mejor. Pero bueno, de esta manera, como es una bombilla vieja, si se vuelve a romper, se nos cae, por ejemplo, cualquier historia de estas, y se acaba rompiendo, pues, al quedar dañada, será mucho más fácil el poder sacar los cables y reutilizarlos. Ya los tenemos a punto. Lo único que hacemos es darle un toque de cinta aislante, para que quede todo aislado. Y ya tendremos lista nuestra bombilla de prueba, para baterías. Si la vais a usar habitualmente, pues, ya lo hacemos un poco más en plan profesional, para que quede mejor, pero ya estaría lista. Como veis, hemos tardado un momento. La probamos en la batería, y vemos que enciende. Y ahora, lo que os comentaba. Sobre la tensión de flotación, y la tensión efectiva de la batería. Ponemos la escala de voltios en DC, ponemos la de 20 voltios, ya que vamos a medir baterías de 12. comprobamos la batería, y vemos que en este caso, a ver si no la tapo, y conseguimos verla bien. vemos que en este caso, la batería tiene 12,68 voltios. Vamos a conectarnos a través de la bombilla, para poder conectar las puntas del polímetro, lo que he hecho es, al termorretractivo, hacerle una pequeña hendidura, y de esa manera, poder pinchar las puntas del polímetro también. Aplicamos una punta, aplicamos la otra, o mejor dicho, podemos introducir uno en los cables, y con el otro, tocamos, habíamos hablado de que la batería, recambiamos los cables, para que dé tensión positiva, la batería tiene, en tensión de flotación, 12,65, y en tensión efectiva, 11,66, o 1,65, 64, poco a poco va bajando, ya que es una batería que está relativamente descargada. Vamos a ver la batería de coche, sobre baterías de coche, ya dedicaré otros vídeos, ya que he conseguido esta, de un familiar que la sustituyó en el coche, hace unos meses, y creo que se puede hacer unos vídeos, explicando algunas cositas, que pueden ser interesantes. Vemos la tensión de la batería de coche, 12,04, 0,05, estaría descargada, ya que es tensión de flotación, y tensión efectiva, comprobamos, tensión efectiva de la batería, 11,41,40, como veis, de conectar directamente, a conectarle una carga a la batería, varía la tensión de flotación, a la tensión real, que tiene la batería. Aplicándole la bombilla, tendríamos la tensión real, que tiene la batería, 11,25, 24, va bajando poco a poco, que vaya bajando es mala señal, ya que la carga que le estamos metiendo a la batería, no es mucha, solamente es una bombilla, y la tensión poco a poco va bajando, por lo tanto, esta batería está descargada. Os lo garantizo de que está descargada, porque la cambiaron por dicho motivo. Pero bueno, ya dedicaré a otro vídeo, explicaros unas cosas sobre las baterías, que creo que pueden ser de interés, y nada, este vídeo solamente era dedicado, al tema del reciclaje de una bombilla vieja, darle una segunda vida, o una segunda utilidad, para utilizarla como prueba, para las baterías del coche. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de utilidad, y nada, lo que siempre os digo, un saludo, y que sigáis visitando la página web, y los vídeos, repara tú mismo.